Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo. Bienvenido seas tú y cada uno de ustedes aquí a Viajero Usa con Mateo. Este video se trata de salir de la rutina, de que salgas de la ciudad, de que te despejes, que te vayas a las montañas. Aunque estoy hablando de Los Ángeles, aquí alrededor hay muchas montañas, muchos ríos, está el desierto, está el mar, están las playas. Sal, no te quedes encerrado en esa cueva porque cuando te mueras vas a decir, nunca salí. Para eso tomamos el freeway 10. Hay varios freeways que nos llevan a las montañas, pero este freeway el 10 y el 15 con dirección el 15 así hacia Las Vegas y el 10 hacia Indio o hacia Arizona. Y esta es la vista que se observa desde el freeway 15 yendo hacia Las Vegas. Y puedo decir que hay mucha gente en Los Ángeles que no ha salido de su rinconcito y ni siquiera conoce estos lugares. Como El Cajón, es una autopista, la 15 como dije anteriormente y es, hay que cruzar estas montañas, son subidas un poco prolongadas y altas. Donde si traes un carrito así viejito, pues puede ser que ahí se quede porque se calientan para subir estas montañas, principalmente en épocas de verano, en tiempos de calores. Aquí verás carritos, autobuses o cualquier carro a un ladito de la carretera porque no subió este lugar. Pero si vas a ir a Las Vegas y vienes por aquí al 15, vas a tener una vista de este gran desierto que más o menos está a 4 horas Las Vegas. Pero antes de llegar a Las Vegas tienes que cruzar el desierto de Mojave, llévate un buen carrito, no te vayas a quedar tirado y te petatees, te mehogues, te me mueras de calor ahí. Y en la misma intersección del 10 y el 15, pero en lugar de irnos al 15, nos vamos por el 10 y nos lleva a Indio o a Arizona, a Phoenix, Arizona, a Mesa, a todo ese estado. El Freeway 10 es muy largo, pero esta es la vista que obtendrás viajando por el Freeway 10 por Fontana, estas montañas de Big Bear. Hay varios sitios que ir a visitar en estas montañas tan bonitas y así es como lucen por aquí vivo. Siempre veo estas montañas en tiempo de invierno cuando se llenan de nieve y podemos ir ahí a disfrutar de la nieve. Y allá arriba en esas montañas es donde vienen a entrenar los famosos boxeadores para estar en condiciones. Pero hay otras ciudades muy bonitas como Idlewil que están al sur de Big Bear y que también está cerca a este Freeway 10. Y Idlewil es una ciudad escondida en medio de las montañas y es conocida por los artistas que se vienen a vivir aquí a este lugar. Artistas cantantes, artistas de poesía, todas estas gentes que quieren inspirarse en lo que es el arte. Y aquí vienen a descansar o a vivir. Idlewil, California. Y está al este aproximadamente a hora y media de Los Ángeles. Joshua Tree se encuentra más o menos al sur de los tres, de los dos lugares que acabo de mencionar de Big Bear de Idlewil. Ya es desierto y avanzamos por el Freeway 10 y luego nos desviamos aproximadamente a hora y media del Freeway 10 y nos internamos al este. Hacia el desierto se va a encontrar en la espalda de Idlewil. Este desierto se disfruta mucho, mucho en la época de verano, en la caída del sol con sus colores variados como un rosa, un naranja intenso, un azul turquesa. Así se ven los atardeceres en Joshua Tree. Lo hermoso de Joshua Tree es acampar y disfrutar de los atardeceres y de la oscuridad y sus estrellas o el cielo estrellado. Y todos estos lugares se encuentran cerca de Los Ángeles, hora, hora y media más o menos. Este es un sendero que se encuentra en Colton y está aproximadamente a 50 minutos de Los Ángeles. Un lugar muy bonito para caminar en la ciudad de Colton. Cerca de San Bernardino, si tú vives por aquí en Los Ángeles, a los alrededores, pues date una vueltecita. Aquí vas a sacarte todo ese estrés. Allá a lo lejos se ve Fontana. Estamos viendo hacia el noreste de aquí de Colton, hacia Fontana, que se encuentra aproximadamente a unas 10 millas, unos 14 o 15 kilómetros de lejos de Fontana. Y ahora nos regresamos de Colton, atravesamos todo Colton hacia el noreste, cruzamos Fontana y luego nos vamos a las montañas de San Bernardino, que están muy cercas aquí a Fontana, otro lugar para caminar en tiempo de nieve o en verano, cuando no hay nieve, los dos momentos son bonitos, los dos paisajes son hermosos. Ahora de aquí vemos para el sur de las montañas de San Bernardino, a lo lejos vemos Fontana, porque lo cruzamos todo para subir esas montañas que lucían con nieve. Si tragaste frijoles y te hicieron daño, bueno, pues vente a caminar aquí, a gusto te echarás tus peditos, nadie los va a oler, el aire se los lleva y se dispersan. Y bueno, greñuditos y greñuditas, gente gordita, panzoncitos, feos, bonitos, suscríbanse a mi canal, no discrimino a nadie, háganle clic a la campanita, clic a todos para que te lleguen las notificaciones y poner más videos de Los Ángeles y de Estados Unidos. Por último tengo esta montaña, muchachos, aquí es la montaña de Yorupa y está en el centro de Fontana, no en el centro, pero casi en el centro. Desde aquí podemos observar varias ciudades como San Bernardino, Fontana, Colton, los freeways del lado sur, el freeway 60 y del lado norte, el freeway 10. Es una montaña que a lo lejos se ve pequeña, pero cuando la subes está muy alta, tiene siete montañitas que tienes que subir. Mucha gente no la sube, hay que tener condición. Ah, yo ya me voy, muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro video. ¡Gracias!